Entonces al final pues ha venido Ramón, compañero de Negriver que en Barcelona pues está encargando de sacar información sobre este tema y bueno, como tengo mucha más información que pasar pero he acordado con el compañero que vamos un poco a pachas pues le doy paso y luego podemos seguir con el debate y con nuestras intervenciones Bueno, Smart City es una marca, o sea no es propiamente algo concreto Smart City se lleva publicitando desde hace 15 y seguramente más años y en principio es una marca que ha ido cambiando de contenido Al principio cuando empezaban a hablar de esto pues era casi para tomárselo un poco a broma eran todo de cacharricos conectados y que el ayuntamiento pues recibía unos datos que en principio pues parecía que fueran no irrelevantes pero que no tenían un impacto real sobre la vida cotidiana Entonces a lo largo de estos años ha habido un cambio, un cambio importante y el cambio este gira alrededor de por un lado la potencia de cálculo de los microprocesadores por otra parte por la bajada de precio del almacenamiento de datos o sea cada vez se pueden almacenar más datos por un coste más bajo y luego la capacidad de computación que permite que métodos de análisis nuevos lo de los famosos Big Data permiten analizar lo que antes era in... 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 bueno, que antes no se podía analizar me he quedado encallado esto ha supuesto un cambio de lo que... de lo que era antes a lo que es ahora y a lo que puede ser en un futuro de hecho por ejemplo la... la videovigilancia que es uno de los sensores que está más extendido o sea el sensor de... de vídeo es el que más aparece en nuestras ciudades antes era analógico iban guardando las cintas iban guardando las cintas en un armario y si querían acceder a la información pues tenían que quitar la cinta ponerla y poner a alguien a mirar a ver a donde aparecía esto ya ha pasado a la historia hoy en día las imágenes aparte de que han aumentado en definición porque incluso vídeos baratitos y pequeños pueden grabar a una calidad que no tiene nada que ver con lo que era antes lo que... lo que antes eran las grabaciones ahora la... el análisis del vídeo ahora el análisis del vídeo el análisis de vídeo ¿se oye? ¿se oye? ¿más? bueno, seguimos hablando fuerte y ahora el análisis de vídeo ya se puede hacer a través de software y se pueden localizar actividades determinadas o sea, ha habido un cambio brutal entre lo que era la videovigilancia analógica a lo que es la vigilancia actual y además la vigilancia actual va avanzando ya las cámaras pueden incorporar un procesador pueden incorporar un procesador que analiza la imagen antes de que llegue al ordenador y entonces las puede seleccionar o sea, cada vez la finura del sensor vídeo es más alta es más precisa entonces yo anteayer me parece que fue estuve en la Smart City Expo que se hace en Barcelona cada año y que dicen que es el evento europeo más importante de Smart City aunque esto... hay otras ciudades que discuten realmente que esto sea el más importante pero sin duda es un evento importante entonces paseando por las stands porque dentro del Congreso es demasiado caro los stands te dan entradas gratis eché una ojeada a lo que venían exponiendo entonces ahora mismo por número de expositores parece que lo más relevante es el control de la movilidad hay dentro de lo que vendían aparte del coche, del vehículo eléctrico que es todo un apartado aparte estaba todo el tema del control del movimiento de las personas en las ciudades unos video walls aquellos los paneles esos de información de 4 metros por 8 más modernos con más resolución con más partición de pantallas sensores de tráfico que ya van más allá de la grabación o sea, sensores que permiten separar los coches por matrícula, por color, por velocidad y todo esto integrado con softwares que gestionan los flujos esto parece que es a favor de la gente pero en realidad no lo es por una parte es fomento del transporte privado y por la otra es una manera que te pueden encauzar para un lado o para otro o sea, ves que la movilidad el moverse de un punto a otro que es una de las cosas básicas que tiene la gente en la ciudad el poderse desplazar de un sitio para otro porque las distancias aumentan y las posibilidades de transporte también aumentan pues todo esto pasa a ser controlado directamente desde centros de control desde centros de datos y además se almacena y se puede luego recuperar para hacer simulaciones para prever o sea, la cosa está en que lo que pretenden es ir un poco más para adelante de lo que es normal entonces, aparte del tema de la movilidad que es un tema muy importante le digo que esto atañe a la vida cotidiana a la gente bueno, también había la movilidad también incluían la movilidad pública o sea, sensores de entrada o sea, aparte del torno como ya saben que el torno es fácilmente superable pues a todo el tema del vídeo inteligente Ferrocarriles de la Generalidad enseñaba un sistema que tienen en que inteligentemente el vídeo detecta cuando han entrado haciendo lo que dicen el tren o sea, el tranvía o algo así que es ponerse dos personas y pasarlos al precio de una o saltando el sistema de vídeo manda la foto se la manda a un señor que va con una tablet entonces se abre la tablet mira la cara mira en el andén y dice oiga, usted, a ver, el billete esto en plan lo que ellos le llaman persecución del fraude pero aparte de esto pues también tienen los videoballs esos que es es la señal de identidad de los centros de control de la movilidad en el que integran todas las cámaras de videovigilancia o sea, en Barcelona el metro tiene unas 6.000 cámaras de vigilancia es la concentración más grande de videovigilancia que hay en la ciudad o sea, es el sitio más controlado por videovigilancia entonces estas cámaras ya te pueden identificar si estás haciendo una pintada si estás nervioso si abandonas un objeto o sea, todo esto ya lo ve el sistema directamente sin que sea necesario poner detrás a una persona con el tedio que supone estar mirando con lo cual acabará dormida aparte del sector de la movilidad también estaba el clásico de lo que es la videovigilancia y el análisis de video había muchos muchos estantes que se dedicaban a esto y luego cosas sueltas desde la producción de residuos en los sensores de los contenedores contenedores que identifican al usuario este año no había una cosa muy graciosa que había año pasado que era un parking para perros que eran unas casetas en las que tú metes tu perro y cierras con el teléfono y el perro tiene agua tiene clima y tú te puedes ir al centro comercial o al cine y tienes al perro ahí estabilado no parece que haya triunfado mucho pero era una cosa muy chocante verlo luego está todos los sistemas de apoyo a los servicios policiales vehículos inteligentes vehículos cargados de sensores para para determinar la bueno para diversas cosas control análisis facial búsqueda de gente fichada o sea había todo el tema policial luego también el tema del control de accesos básicamente el control a edificios que por un lado es control de los trabajadores y por otro lado control de intrusos o de personas que no tienen que estar allí de todo tipo de sistemas de control desde el iris hasta la huella dactilar muchísimas variedades y luego las grandes compañías que son las que quieren obtener la parte del pastel del negocio porque todo esto es un negocio que ya está funcionando pero que irá a más entonces ahí estaba pues todos desde Ferrovial hasta Banek o el Slater que es el de sensores bueno luego también había todo el apartado de domótica y de eficiencia energética o sea la feria demostraba que hay una hay una hay una vida en el tema de la Smart City más allá de la publicidad de los de los ayuntamientos también había una reunión de una red a escala mundial de ciudades dice que de momento hay unas 100 que son miembros de pleno derecho todavía no parece que esté formalizado pero que lo tiran para adelante me imagino que Santander estará allá porque fue de las pioneras en el concepto en la marca y en desplegarlo y el tema que hablamos antes de tema era de hablar de cómo puedes oponerte a la Smart City bueno él ha nombrado el ciudadanismo hay una un aspecto de la Smart City que bueno de lo que es se vende como Smart City que incluye el tema de la supuesta participación a través de sistemas digitales entonces es muy clásico los presupuestos participativos los sondeos de opinión directamente que te dan un aplicativo el ayuntamiento tiene un aplicativo y tú dices lo que lo que crees que crees que participas mandando datos a través del teléfono móvil temas de participación como redes para denunciar pues un vertido de basuras una luz que un farol que no funciona actividades incívicas hay toda una serie de aplicativos que también forman parte de la idea en la que pretenden es implicarte en se supone que te implican en la gestión de la ciudad pero lo que hacen únicamente es convertirte en un sensor más hay incluso aplicaciones de lo que le llaman ciencia ciudadana que prácticamente es lo mismo te venden porque lo has de pagar tú un sensor te lo pones en tu casa y mandas por teléfono mandas los datos de contaminación a un centro que se supone que actúa de alguna manera esto no es participación ni es ciencia ciudadana esto es abaratar costes de las redes de control de la contaminación atmosférica del supuesto control de la contaminación atmosférica porque si realmente quieres combatir la contaminación atmosférica no necesitas tener que 300 400 mil personas tengan un sensor en la ventana de su casa porque ya lo sabe el estado el ayuntamiento los poderes económicos ya saben cómo está la situación atmosférica todo esto es un simulacro en el que pretenden implicarte para 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 integrar la posible queja de la calidad del aire que ten en cuenta que se producen miles de muertos por la contaminación atmosférica o en los óxidos de hidrógeno y a pesar de todo no se actúa en consecuencia y te implican con proyectos como este se supone que te implican en la solución cuando lo único que haces es mantener la situación y mantenerla por tiempo indefinido por ejemplo lo que decía una de las maneras de combatir la marca Smart City y combatir el capital del poder es denunciando ese tipo de engaños ahora leí un periódico de esos gratuitos en la estación de autobuses de que van a empezar un proceso participativo para los presupuestos aquí en Santander mirar lo que es y denunciar lo que seguro que es pues también es oponerte a la Smart City aparte de esto hay cosas que la digitalización de la sociedad ha ido cambiando las condiciones de vida que tenemos normalmente y una de ellas es el trabajo la manera de obtener recursos para poder vivir o sea el trabajo Smart consiste básicamente en las plataformas esas de servicios que convierten a lo que antes eran mensajeros en trabajadores independientes entonces una de las muestras de cómo oponerse a la Smart City aunque el sector del taxi muchas veces lo vemos como un sector de derechas y un sector conservador que lo es al menos en algunos casos pero la manera en que se han opuesto a las plataformas esas de como se le llama plataformas de servicios colaborativos o nombres de esos que no tienen nada que ver con lo que son es en cierta parte un ejemplo o sea a ellos les afectaba y se han opuesto radicalmente seguramente acabarán perdiendo porque cada día hay más coches de Uber en la calle los coches esos negros todos lujosos que contrastan con los taxis aunque sean de buena calidad y buenos coches no tienen este aspecto este glamour que tienen los coches de Uber seguramente pierdan pero primero lo han reemplazado bastante y segundo pues a lo mejor ganan y están aplicando incluso métodos de acción directa que se tendrían que ir pensando en repescar lo mismo los trabajadores de delivery que están en las mismas condiciones no sé si aquí hay mensajería de esta de llevar comida a domicilio supongo que sí porque esto es un fenómeno mundial pero los trabajadores estos han de empezar a pensar en seguir la vía que han abierto los taxistas después han habido oposiciones a otros puntos que lo que decía el del control del agua y de la electricidad y han habido oposiciones bastante fuertes a los contadores del agua cogiendo el aspecto de que se comunicaban por radio y no queriendo tener un emisor de radio en casa es el malvado del estilo 007 aquel que no se le ve la cara y que tiene el grato o sea Indra es el malo de la película a nivel nuestro aquí en la atmínsula y más allá también porque Indra es el mayor bueno al menos era el mayor subcontratista extranjero del ejército de Estados Unidos o sea el que no era americano el mayor era Indra entonces Indra es un monstruo tiene se dedica a todo Indra tiene soluciones de movilidad esas de las que hablaba de de los video walls y de los sensores Indra tiene sistemas de video inteligente y de video inteligencia inteligente Indra tiene sistemas policiales software policial para la gestión de las actividades policiales Indra tiene sistemas de gestión de los sistemas de sanidad industrial que son básicamente nocivos Indra tiene sistemas de armas drones de aplicación militar y policial drones de vigilancia y control de infraestructuras Indra es un congloberado económico básicamente mal o malo como todos pero que destaca destaca si si es es un además que Indra trabaja a sus trabajadores de un modo bastante degradante para decirlo de alguna manera bueno Indra es pasa que las relaciones luego entre estas empresas entre ellas aunque a veces no son relaciones de intercambio de capital sino acuerdos no las conocemos del todo entonces Indra por ejemplo no tiene o tiene muy poco yo creo que no tiene sistemas de comunicación no tiene telefonías ni interviene o sea no es una compañía de telecomunicaciones esa es una pata que le falta y tampoco es una compañía que ofrezca servicios de seguridad ni ni gestiona servicios así como Eulen o Ferrovial sí que gestionan servicios ellos gestionan estrictamente su su producto entonces yo creo que es muy importante y seguramente mande mucho pero que suponiendo que hubiera alguna gobernanza de los que ofrecen la Smart City como solución seguramente esta gobernanza sería un consejo entre iguales ¿no? en el que habrían pues proveedores de comunicaciones gestores de servicio y empresas tecnológicas tecnológicas y también el sector público a través de los diferentes ministerios especialmente el de defensa pues no de marro y ofensa y el del interior pero lo que sería de todos modos Indra es un monstruo bastante monstruoso y seguramente tenga un papel importante lo que no puedo decir es exactamente a qué nivel puede llegar pero a nivel de península ibérica seguramente sea compartirá el trono con cuatro o cinco bueno yo que Indra tuviera una sustancia es muy posible porque tiene participan en la mayoría de sectores a lo que para que de seguridad pues lo que se ve son el ULEN y otros pero bueno seguro que sí yo lo de las empresas en decir esta es el monstruo supremo pues claro también va por barrios en Cataluña Indra tiene un buen porcentaje de los contratos públicos pero no los tiene todos porque la Generalitat la Generalitat ya de antiguo tiene una empresa animada que es T-Systems que es de Madrid alemana me parece que es de Westinghouse o sea es de Madrid alemana que tiene una sede gigantesca en Barcelona y que hace prácticamente lo mismo que Indra es un competidor son competidores aunque me imagino que el pastel se reparte y luego hay otra empresa también un gran multinacional que más o menos es de matriz Ibérica aunque esto ya nunca se puede decir que es GMV que esta tiene contratos de desarrollo de ESMA de ejército en diferentes sitios en diferentes países de la OTAN de fuera de la OTAN ahora hay un proyecto de los soldados del futuro que pagado por Europa que Europa va a empezar a invertir en investigación militar que hasta ahora vacía pero un poquito ahora van a meter un chorro de millones en ello y es un programa que me parece que lo lidera Polonia pero GMV es uno de los socios o sea hay 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 diferentes actores y quizás se especialicen cada uno en un mercado pero todos intervienen en todos no sé no sé muy bien pero Indra es muy malo pero The Systems también y GMV también y luego hay un montón de compañías pequeñas que a veces no nos fijamos tanto en ellas y son muy muy ágiles porque no tienen que arrastrar tanto staff y tanta estructura y estas muchas veces llegan más deprisa a los sitios y salen ganando en Cataluña ahora mismo se están extendiendo por pueblos pequeños pueblos de 15.000 habitantes todos los sistemas de videovigilancia inteligente la entrada de los pueblos en las urbanizaciones de cámaras que en principio solo analizaban matrículas pero ya empiezan a analizar más cosas y eso lo llevan adelante empresas pequeñas compran la tecnología a la grandes y luego la adaptan rápidamente al mercado y se extiende como una mancha de aceite a la que un alcalde monta en todas las entradas y salidas de su municipio y tenerlas controladas pero de un poco más allá solo necesitan que alguien entre en una casa y se lleve un jamón para que también quieran montar este sistema y han bajado de precio y se van extendiendo y son empresas pequeñitas que igual alquilan también a alguien para que fracture puertas y anime como decían que hacían los que vendían puertas puestadas no fueron los incidentes que los hubo que realmente cuantitativamente son pocos sino fue el cortar toda la gran vía durante varios días o sea esta era la acción directa fuerte la que realmente puso patas arriba la ciudad y había un proyecto que lo impulsaban algunos grupos sindicales así la sección sindical de CBT y alguna agrupación más independiente que era cerrar las entradas de Barcelona no sé lo que va a hacer pero era también era una propuesta dura y luego también hay una cosa que los taxistas siempre habían sido muy reacios a los conductores de otros países de los inmigrantes y en este caso al menos allí la agrupación de taxistas pakistaní fue recibida no diría fraternalmente pero que convivieron bien y los conductores de taxi que también hay muchos de Centroamérica también participaron en un plano bastante de igualdad o sea así como el I de taxi que es una organización que en principio es sin ideología pero que es fraccionaria pero que va a bandazos y va yéndose a apoyar a quien le parece que va en su línea y por ejemplo pues han apoyado a la alcaldesa en algunos casos o sea es una agrupación así que a ratos parece que con el nombre que tienen parece que sea un grupo nazi no queda claro lo que es es un grupo como populista que va a la suya y estos que en principio no podían ver a los conductores extranjeros pues creo que ya tienen su afiliación tienen gente de fuera o sea es un sector que es muy especial y es muy fácil que caiga en posiciones de extrema derecha como sea muy posible que caiga en el otro lado es un mundo aparte es un poco como Estados Unidos que la izquierda de Estados Unidos y la derecha de Estados Unidos si la comparas con la de aquí hay puntos en los que no cuadran que es una tarjeta que tiene que ir vinculada a una cuenta de banco de momento no la han implantado entre otras cosas porque se pelearon el ayuntamiento con las empresas que habían ganado el concurso por de quién eran los datos los datos valen bastante y discutían de a ver quién se quedaba los datos si el ayuntamiento si Fujitsu, Indra y la caja van en caja que son los que se han quedado al concurso o si los compartían como no llega a un acuerdo de cómo compartir de momento no se ha desplegado pero la tarjeta esta en principio irá vinculada a una cuenta corriente lo cual le da mucha comodidad a la gente que no mira otras cosas porque no se te acabará y te lo descontará todo directamente de la cuenta entonces en este aspecto es más cómodo luego está el aspecto de que gastas más de lo que pensabas y se te queda la cuenta vaciada pero la idea es implantar la T-Movilidad que irá ligada a una cuenta y entonces difícilmente es más difícil que compartas porque ya es compartir el dinero a otro nivel no puedes picar más de una vez cuando está ligada a ti seguramente tenga más más limitaciones no, más de una vez seguro que no lo que puede hacer es dejarla a otra persona y que la use pero claro esto ya la complica mucho pero esto está al caer y de hecho hay ciudades en las que ya funcionan cosas parecidas en Zaragoza tienen una tarjeta ciudadana que vale para la mayoría de autobuses y que tiene un vínculo con una cuenta corriente y les ha funcionado bien al ayuntamiento esto lo que hay que ir es hacerse el alarmista y aunque no sea verdad lo de las conspiraciones pues o sí que lo sea a veces vale la pena recurrir a la conspiración para que la gente se retraiga también es verdad que el tema de pagar así cosas que no pagas directamente es un peligro y que la gente se da cuenta tarde hay unas motos eléctricas que se desbloquean con el teléfono y que te cargan el uso en la cuenta y ha habido gente que lo ha dejado se ha dado de baja y ha borrado la PP porque acabas usando la moto a todas las horas a la que tienes que hacer un desplazamiento hasta en la moto te vas y han vuelto al Bicin que pagas solo una vez y es indefinido ya últimamente ya no es aquello antes ya ha pagado la tarjeta y por dos euros no la usan ya la admiten en todas partes porque se va implantando esto supone que el dinero negro para los pobres desaparece o sea si tú te dedicas a pintar pisos sin declarar no te podrán pagar ahora si te dedicas a traficar con suelo o con armas o con lo que sea ahí seguro que habrá un sistema pero para el pequeñico se le ha acabado la libertad de libertad relativa de poder trabajar negro bueno a mí me parece que el debate ha cogido un giro muy interesante hemos centrado foco en la parte más tecnológica en lo digital en la red en el software y este es fácil de analizar puede que sea complejo ponerse a él pero incluso puedes decir bueno físicamente le puedes pegar una pedrada a una cámara pero luego el debate mismo nos ha llevado a la no a la faceta tecnológica y digital sino a la faceta social que seguramente es la más importante es complicado ver por dónde vamos a pillarla pero aunque sea complicado quizás sea la única manera de oponerse realmente a la smart city a través del aspecto social y aquí hace falta más debate hace falta gente que piense en ello porque no acabamos de tenerlo claro abundando en lo que decía de Argentina que es un aspecto del aspecto social en Barcelona hace unas semanas desalojaron una casa ocupada La Traba en Gracia y hubo primero el mismo día una manifestación muy vigorosa y se había convocado al día siguiente otra manifestación la sitio donde habían convocado estaba clausurado por los mosos de escuadra y no se podía entrar entonces alguien se le ocurrió reconvocar en otra plaza vía twitter no en otra plaza no perdón reconvocar en el Ateneo Libertario vía twitter con lo cual inmediatamente se formó un cordón de mozos de escuadra delante del Ateneo no se podía salir y montaron un dispositivo identificaron a un montón de gente de tener no detuvieron a nadie pero identificaron a la gente que entraba por la calle aquella trae para calcarne es una muestra de que podría ser que fuera mal intencionada la convocatoria pero yo creo que no que es la manera de cogerse a la cosa como se comunican por twitter pues el cambio del punto de manifestación lo normal es hacerlo por ahí he hecho el cambio luego convocaron en otra plaza que también la cerraron o sea que el hecho de socialmente haber construido una relación social en base a un sistema smart que de hecho twitter es un smart sistema de comunicación imposibilitaba después del día del desalojo continuar con la respuesta o sea esto es un aspecto de un punto que hay que trabajarlo el otro día recibí una propaganda de Madrid que cuestiona las redes sociales con unos carteles y tal y que es un punto importante que al menos si no podemos hacer pedagogía con la gente de fuera al menos que la hagamos con la gente de dentro y entrando ya en otra cosa lo que he visto últimamente es que la gente pierde la cartera y el teléfono cuando hay una carga por tema físico al huir pierdes las cosas se pierden y gente muy cercana a mi ha perdido llaves del local han perdido el teléfono han perdido el carnet han perdido las tarjetas bancarias lo han perdido todo o sea llevas toda la información mucha parte de la información en los bolsillos entonces o se cierran los bolsillos con un imperdible o no lo llevas encima pero esto son cosas de seguridad que están perdidas si alguna vez las hubo porque yo empiezo a dudarlo están perdidas es como las citas posteriores de seguridad y todas esas cosas hay que reconstruir una cultura de la seguridad y una cultura de la intimidad y esto es un reto y seguramente es más reto que el sistema físico porque me imagino que alguien que sepa mucho de un grupo un grupo de hackers o sea muy buenos en un momento determinado pueden dar un palo muy fuerte o sea esto es posible tecnológicamente pero convencer a la gente que no haga imprudencias como estas esto no sé hasta qué punto podemos hacerlo en un plazo de tiempo corto pero esto hay que ir difundiendo el tema para que la gente coja conocencia que se convierta al menos en un trending topic para que la gente no suene japona Gracias.